Va picante la Quintana, no pasó la pelota, agacha la cabeza, corrió la Quintana, metió centro para el Martínez, corrió, llegó, piden, penal, 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 bueno a tiempo real permiso de tiro, penal a favor de Peñarol, está cobrando el juez del partido, reclaman 3, 4, 5 elementos, salió como un bolio el portero Muñoz para reclamar que el jugador de Peñarol Álvaro Martínez se había tirado, yo no estoy convencido de este penal, ni mucho menos tiro penal que va a tomar Peñarol en los segundos de recuperación, está por finalizar el primer tiempo tiro penal por A, serie Río de la Plata corresponde, equipo Uruguayo Carlos Levantó en los últimos minutos por derecha Ignacio La Quintana, ganando en velocidad, siendo desequilibrante, se ha demorado un instante meterla al medio, estaba solo el Canario, de todos modos mantuvo las posibilidades, el centro y para mí se tiró como en la pileta, el árbitro vio penal y la chance para Peñarol Ha colocado la pileta, Seppelin, quedó malhumorado el portero, malhumorado varios elementos, entre ellos el capitán Vargas ha entendido que no fue penal Álvaro Martínez La verdad es que comparto el criterio y las protestas del equipo chileno, el árbitro bien ubicado igualmente, sancionó, tiro penal que va a tomar Seppelin Rodeado de uno, dos, tres elementos del equipo, blanco, tiro penal, cabecera de Álvaro Martínez, tomando como referencia el estadio Centenario, esta es Radio Oriental de Montevideo Mañana 11.30, ahora 25, mañana 22.30 retorna la edición central del programa de Cano de la Radio Telefonía Deportiva Uruguaya Tiro penal que va a tomarse Peñarol, puede pasar a ganar Peñarol por la serie Río de la Plata Penal tremendamente polémico, reclamado por varios instantes, por parte de los futbolistas Muñoz, Vargas y Kimura La pelota que la mueve el viento El viento ha sido protagonista en este verano internacional Allá está hablando el árbitro, muy enojado, el portero Muñoz, con la decisión del juez del partido del señor Pablo Jiménez Tiro penal que va a tomar Seppelin, colocó la pelota, vamos a ver si llega o no el primer gol frente a unos 4.000 espectadores Clima entusiasta, partido de su 20, la premia, vamos a ver, ahí está Seppelin, manos a cintura Autoriza el juez Uruguayo, puede pasar a ganar Peñarol a Seppelin, de derecha, gol, gol, gol de Peñarol Muy bien, tiró el penal por Seppelin, la pelota entró junto a la base del vertical izquierdo Cuando se insinuaba el portero Lima, tirándose violentamente a Muñoz Allá al palo derecho, Muñoz al palo derecho, el tiro de Seppelin bajó junto al vertical izquierdo Con penal tremendamente polémico, que a tiempo real yo no vi, se los confieso, con gol de Seppelin y pasó a ganar Peñarol Cuando Peñarol atacó a fondo fue más que el equipo chileno, las dificultades tuvieron en la saga Solucionadas por el buen portero Jonathan Lima, al igual que el otro día en Maldonado Abre la cuenta de penal, la certeza en la definición de Pablo Seppelin Para poner en ventaja a Peñarol en la noche en la que se despide Facundo Torres Hábitat, hacemos la vida más fácil